El parlamentario destacó que ante la caída significativa que sufren los precios del petróleo resulta válido que el gobierno priorice en cuanto a los sectores más importantes y estratégicos. Si se mantienen los actuales niveles en cuanto al tema petróleo, este año tendremos una baja significativa entre 25.000 y 35.000 millones de dólares menos que captará el Estado por razones de actividad petrolera, argumentó. Asimismo, Cabezas exhortó a todos los venezolanos a comprender el actual momento económico que vive la nación y la repercusión que existe en el tema del ingreso de divisas al país sin negar la alta dependencia de la renta petrolera y que, al caer, obliga al Estado responsablemente a establecer prioridades en materia de gastos de divisas. El diputado Alpar Latino anunció que en el foro de Sao Paulo, los miembros de los movimientos de izquierda mundial aprobaron por unanimidad un documento en el que ratifican su respaldo al presidente Nicolás Maduro ante el decreto emitido por Estados Unidos, en el que se considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de su país. En ese sentido, Cabezas informó que este 19 de abril en todas las capitales de los países latinoamericanos y en varias de Europa se llevarán a cabo diferentes actividades en solidaridad con nuestro país bajo la consigna los pueblos del mundo unidos por Venezuela.